¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Rumbo Norte. Hoy, como cada vez, tenemos un programa precioso. Te voy a llevar de recorrida por lugares increíbles de nuestro país y vas a conocer historias maravillosas. Acá, un pequeño adelanto. Acá, un pequeño adelanto. Víctor Falcón es el encargado general de la Casa de la Artesanía. Esta casa antiguamente funcionaba como el instituto de las comunidades aborígenes. Este lugar actualmente está decorado completamente con productos manufacturados por los Cuom, los Huichí y los Pilagá. A partir de este momento se abren las puertas para que juntos podamos ingresar y, por supuesto, conocer la historia detrás de esta famosa casa. Tenemos tres etnias, principalmente, que conviven en la provincia, que son los Cuom, los Tova, los Pilagá y los Huichí. Y ellos son los que elaboran, ¿no es cierto?, los distintos productos que ustedes han apreciado acá. Hay una política de ir a comprar los productos de ellos en sus hábitats, en las colonias, ¿no es cierto?, se va a hacerles compra, posteriormente se viene, se selecciona y se hace la exposición y la venta en toda la Casa de la Artesanía. A 30 o 40 kilómetros ya están las colonias asentadas, que son los Pilagá. Y, bueno, ellos trabajan el carandillo, ¿sí?, es una familia de las palmeras, digamos, pero son bajitas y sacan la parte del medio, del cogollo, que le dicen ellos, para hacer sus productos. Y hacen canasto, hacen paneras, hacen fruteras, carteras. Un poco más al oeste, están los Tova, o los Cuom, que elaboran principalmente la lana, ellos la lana de oveja. Ahí hacen los tapices, los caminos, las fajas, bolsos. Y un poco más arriba, ya al límite con salta, están los Huichí. Los artesanos Huichí, los varones, trabajan la madera, principalmente el palo santo. Y las artesanas Huichí trabajan el cháguar. Es una planta silvestre que se encuentra en el monte. Nosotros le decimos cargos. Depende de lo que van a elaborar, ¿no es cierto?, hacen el hilo más fino, más grueso, más grueso. Es así que también hacen camino, hacen tapices, hacen bolsos. Y las famosas yicas que le dicen que son los bolsos tejidos. Hacen monederos, hacen paños, polleras, chalecos, indumentaria también. La casa de la artesanía es de gran ayuda para el sustento de las colonias aborígenes en toda Formosa. Parte del trabajo de Víctor Falcón consta en ir a las colonias aborígenes a comprar las artesanías. Para mí, una nueva experiencia extraordinaria, diría. Porque, si bien soy del interior, no conocía mucho de los lugares donde hoy sí estoy palpando, ¿no es cierto?, junto a todas las comunidades. Es maravilloso. A mí me ha ocurrido algo maravilloso. Voy y ya me conocen. Hay abuelita que me conoce bien y me abrazan todo y lloran de contenta. Y a mí me hacen llorar también. Yo estoy bendecido. ¿Qué más puedo pedir? Y ahora nos vamos al Museo de Ciencias Naturales. Es impresionante la historia de vida de quien está a cargo de este museo. Se trata de José Friedrich. José, de un joven, descubrió un fósil en la barranca del río Bermejo. Así como lo escuchás. En la barranca del río Bermejo, donde él solía ir a navegar y a pescar junto con amigos. Actualmente, junto con su hermano, que hoy en día es egiptólogo, está a cargo del Museo Paleontológico Único en la región. Y por supuesto, ahí es donde te invito de recorrida. Nosotros vinimos hace muchos años a Villa Escolar. Yo era muy chico, había terminado mi escuela primaria en Buenos Aires. Y vinimos acá. Mi papá compra una chacra y un terreno en el pueblo. Y vinimos a instalarnos acá. Nos instalamos acá, hicimos la secundaria acá. Después estudiamos en Formosa, cada uno su carrera con mi hermano. Por el tema de Egipto, viajó a Buenos Aires y se instaló en Buenos Aires. A seguir capacitándose en Buenos Aires, que acá no lo tenía. Y yo me quedé acá. Estábamos haciendo una pequeña travesía. O sea, acampábamos en el río. Teníamos conocimiento de que aparecían fósiles en otras localidades, como por ejemplo el Colorado, por las barrancas del río Bermejo. Y siempre era una charla de sobremesa que decíamos, ¿cómo nosotros nos podemos encontrar siendo de que estamos siempre en el río? Anteriormente, en las barrancas del río Bermejo, se han encontrado restos de megafauna extinta. Un día, recorriendo esto fue en julio del 2004, apareció algo que nos llamó poderosamente la atención en la barranca. Mi hermano en ese momento trabajaba, que es el otro que está responsable del museo, que es Juan Friedrich, estaba trabajando en Buenos Aires como docente. Él es licenciado en Arte, yo soy profesor de Educación Física, sin nada que ver con la paleontología. Lo llamo y le digo, vos sabés que apareció algo en la barranca extraño, y lo que siempre hablábamos. Yo, no es un hueso normal de un animal normal, le digo, de ahora. Aparentemente es un caparazón como de una tortuga. Alcancé a sacar una placa. Con forma de panal, con parecida a una florcita. Y yo le describía eso porque no podíamos mandar fotos todavía en el celular. Yo le describía cómo era y me dice, mirá, no la toques porque yo voy a tratar de ir y vemos de qué se trata. Así nació todo esto, ya te digo, en forma casual. Con el tiempo fuimos capacitándonos y dándonos cuenta de qué se trataba y los científicos vinieron a trabajar con nosotros. El museo se encuentra ubicado a 76 kilómetros de la ciudad capital, en el departamento de Misión Leishi. Tuvimos un amigo que nos dio los primeros pasos de cómo rescatarlo, de cómo tratarlo, y para la conservación principalmente. Porque nuestra idea siempre fue de que esos fósiles queden en Villa Escolar, o sea, en el lugar donde se encontraron. Los hallazgos de restos paleontológicos están protegidos por la Ley Provincial número 1455. El 8 de septiembre del 2013 se inauguró el Museo en Villa Escolar. Cuando teníamos ya 130 individuos, o sea, fósiles diferentes, clasificados por paleontólogos, que son los asesores científicos del museo, que nos dicen de qué se trata. La colección paleontológica del Museo de Villa Escolar cuenta con más de 150 ejemplares. Nosotros siempre le decimos a los chicos que nos vienen a visitar la película de la era del hielo, todos los bichitos de las primeras películas de la era del hielo, todos esos bichitos, bueno, nosotros los tenemos acá. Nos faltaría el tigre dientes de sable, por ejemplo, que ese todavía no lo hallamos, pero es parte de esa fauna. Y hoy estoy erradicado acá, soy uno más de Villa Escolar, quiero Villa Escolar un montón. Fíjate que nuestro objetivo con el museo fue que sea para el pueblo. Quisimos darle a Formosa lo que Formosa nos dio. Nos dio la capacitación, nuestros hijos, nietos hoy, y le devolvimos de esa manera. Si bien no tenemos plata, no somos millonarios, vivimos bien y tratando de que todo el mundo conozca lo que fue la prehistoria de Formosa. ¿Qué es esto? Eugenio Garay vive en Clorinda, que es un pueblo del interior de Formosa, más precisamente en un barrio llamado El Porteñito. Este hombre recibió como herencia un predio fabuloso y entonces junto a su familia decidieron transformarlo en un camping. Un camping que hoy tiene canchas de volei, canchas de rugby y un predio fabuloso para disfrutar y pasarte un día increíble. Allí te llevo de recorrida, ¿vamos? Clorinda se encuentra rodeado de la ciudad de Formosa, rodeada de ríos y riachos, a 60 kilómetros del Parque Nacional Río Pilcomayo. Estamos aproximadamente a 400 metros del Puente Loyola. Esto es un emprendimiento después de tantos años porque es una herencia de la familia y no tuvimos mejor idea entre todas las familias de transformar en un camping. Y cuando yo era chico, por contarte, mis padres eran un agricultor, era un hombre muy trabajador con su señora esposa. Venimos de una familia enormemente en cantidades, prácticamente 18. Yo soy el pahagüe, y quiere decir en castellano el último. Y ya prácticamente brillando los 70, así que ustedes se imaginan. La historia, por supuesto, es rica porque siempre somos una familia de la cultura del trabajo. Nosotros íbamos en bote a 5 kilómetros, que se llama el Ambaturé. Ahí teníamos chacra bananal, traíamos en bote y desembocaba prácticamente en Puerto Pilcomayo. En aquella época era fuerte lo que significaba la producción de la banana. Y teníamos un poco de todo. Yo, la última cosecha, me acuerdo acá, las 4 o 5 hectáreas, era de batata. Y después teníamos, en síntesis, todo. Y lo que es la modernización me llevó a esto. Siempre buscando algún emprendimiento que genere recursos y tener vivos lo que significa este predio. Eugenio Garay, en su infancia, trabajaba junto con su padre y su familia, de ladrilleros y ganaderos. Ladrillería fuerte, éramos uno de los ladrilleros más fuertes de la zona. Y yo creo que ese fue también uno de nuestras, y aparte de ganadería, teníamos poco de todo. ¿Qué es lo que no tuvimos? Teníamos carros, teníamos caballos, mulas, todo lo que significa eso. Pero el mundo ha cambiado y esto se ha modernizado. Entonces yo creo que no tuvimos mejor idea de transformar esto. Así que mis padres del cielo seguramente estará valorando, porque siempre tratamos de mantener vivo lo que él nos inculcó. Él nos enseñó y sobre todo lo dejó. El Camping Dalto tiene más de 10 hectáreas y contiene canchas de fútbol, de rugby y de voley. Y bueno, yo lo transformé en esto y para mí es un orgullo. Yo siempre digo que este camping va a dar su fruto dentro de unos años para adelante. ¿Por qué digo esto? Sobre todo los clorindenses todavía no estamos acostumbrados a lo que es vivir y disfrutar de un camping. Para mí es muy importante el espacio que da, el oxígeno que da, la belleza que da el lugar. Pero también tengo que decir que con orgullo recibimos muchas visitas de todo el punto del país. Hace poco vinieron de Santa Cruz, que no es tan cerca. Y les pregunté cómo hicieron y a través del internet. Es importante el medio de comunicación. Actualmente, este camping recibe muchas visitas en el año, de parte de Formosa y también de otras provincias. Aquello que va a Buenos Aires, le digo, ¿cómo quieren sufrir ustedes? Porque yo te juro, no cambiaría nunca lo que significa mi lugar de origen donde nací. Porque es muy difícil que tenga hambre, siempre y cuando que tenga ganas de trabajar y hacer algo. Así que acá tirar una línea y tener el famoso que se llama evoga o talarira, que es talarí, es lo más común. Y después cuando llueve, crece un poquito el agua, tener el famoso bagre, que es muy rico para la sopa. Y decirle a los clorindenses, decirle a los formoseños y sobre todo a los argentinos, recorre al país que acá en Clorinda y en Formosa seguramente que van a encontrar que por ahí ellos no han visto. Cada provincia tiene su naturaleza. Nosotros tenemos la nuestra, que es la que ustedes también. Graciela Marechal es una mujer que se dedicó siempre al arte, pasó por diferentes disciplinas y logró exponer en diferentes lugares del país y del mundo. Ahora vamos a conversar con ella y también hay una obra muy particular que destaca, destaca en el centro de Formosa y vamos a verla juntos. Mi pasión por la pintura empieza desde temprana edad, motivada fundamentalmente por mis padres. Empecé pintando el paisaje formoseño, que es lo que a mí me motiva y me gusta. Me motiva, por ejemplo, hasta puede ser un día de calor, ver el riacho, ver un río, los lapachos florecidos. En mis padres, sobre todo mi papá, era de llevarme y mostrarme nuestra naturaleza, hacer dibujos y ver en las nubes, por ejemplo, encontrar algún dibujo. Inició su camino en la pintura de paisajismo inspirada en Formosa. En la naturaleza, por ejemplo, aquí es muy prodigiosa. Entonces, creo que todas esas fueron la suma de muchas cosas para que yo después pudiera dedicarme a pintar el paisaje formoseño. Graciela Marechal es docente, pintora, muralista y ceramista, entre otras disciplinas artísticas. Después, fui incursionando en el arte sacro. Y a partir de allí, hice muchos trabajos también relacionados con la religiosidad. Pero siempre, nunca dejo de pintar el paisaje formoseño, que es lo que a mí realmente me motiva y me gusta. El mural Formosa, Fe y Esperanza, contiene 100 metros de largo. Está plasmado en mosaicos venecianos. Bueno, en realidad, la obra del mural del cementerio, me habían solicitado que pensara qué podría ser en esa pared, que también es muy cara a nuestros sentimientos. Somos muy devotos a los santos y a la Virgen. Entonces, pensamos, porque también es una idea de un colega, amigo, el arquitecto, Esio Suchet. Ideamos y vimos. Entonces, empecé a pensar qué podría ser la síntesis del paisaje formoseño, que es muy rico desde el oeste hacia el este. Mucha diversidad, mucha variedad en su paisaje. Entonces, empecé a recopilar obras mías, que las tenía desde hace muchos años. Entonces, ahí armamos una especie de boceto. Entonces, pensamos, qué hacer en esta pared, que es del cementerio, ¿no? Y hasta pensamos en un título, en un nombre, para que si bien es el lugar de recogimiento, ¿no? Que sea también un motivo como de esperanza. Por eso se llama el mural de la fe y la esperanza. El mural fue un trabajo en conjunto con el arquitecto Esio Suchet y una fábrica única en Argentina. Hicimos investigaciones y vimos que a cada paisaje podría ir un santo patrono de cada lugar. Por eso, el mural está dividido en nueve partes, representando a los santos patronos del este al oeste. En el centro figura la Virgen del Carmen, que es la patrona del cementerio y patrona de la capital de Formosa. También está dispuesta la simbología, porque verán que está dispuesta la bandera, dispuesta en cono. De este, también atravesado arriba, están los laureles, que simbolizan el trópico de Capricornio. Y las nueve estrellas que representan los nueve departamentos de la provincia. Hace 21 años que expone en todo el país y en países como el Paraguay, Brasil, entre otros. Y lo novedoso en este caso es hacerlo en mosaico veneciano, porque es un material muy noble, es inalterable al tiempo, y puede estar años y años a la intemperie. Es todo a mano, así que es un trabajo artesanal. También tiene un juego de luces de LED en cada elemento corpóreo, hecho entonces también le da como un plus a esa zona. Y también me gustó trabajar sobre el bosaico veneciano, que es un material tan noble y milenario, incorporar un elemento moderno como es el acero. Me siento muy orgullosa como formoseña, que me hayan elegido para que nuestro trabajo pueda ser exhibido allí. Y es lindo ver, ¿no? Es lindo, es gratificante. Yo digo, es un mimo para el alma. Y llegamos al final de Rumbo Norte del día de hoy. Ojalá te haya gustado tanto como a nosotros. No sabés todo lo que esperamos para que llegue este día y poder llevarte de recorrida, mostrarte lugares increíbles, que conozcas historias preciosas. Así que bueno, nos vamos a encontrar la semana que viene, pero antes quisiera hacer los agradecimientos. Muchísimas gracias a la gente de Calandra, de Juana Catalina, de Gio Bijú, a Vero de Luca Makeup, Celina González Valcarce Vestuario, a la gente de Casa Grande y Punto Mueble, la Cantina de Sarmiento. Y por supuesto, no dejes de seguirnos en nuestra red social Instagram, Rumbo Norte TV. Te espero la próxima semana. Que tengas unos días preciosos. Chau. Chau. Chau.